El niño héroe de nombre Fernando Montes de Oca nació en Azcapotzalco. El predio de su casa estaba donde ahora se encuentra este pequeño parque infantil. Vemos este gran mural y señala el evento bélico en que perdió la vida, que fue la invasión estadounidense en 1847. El mural dice ¡Ay patria mía! Hay quienes te aman tanto tanto que ofrecen valerosos ya sus vidas antes que verte arrebatada por unas garras asesinas. 13 de septiembre del 99. Este sitio se encuentra en la avenida Aquiles Cerdán, esquina con la primera privada de Aquiles Cerdán. Una buena parte del espacio la ocupa la reja de un respiradero de una línea del metro. Fernando Montes de Oca fue un cadete del heroico colegio militar que tenía 18 años cuando falleció en la batalla de Chapultepec por la intervención estadounidense. Él había ingresado al colegio militar en el mismo año de 1847, en enero. A la vista desde la banqueta de Aquiles Cerdán se encuentra una placa que dice aquí nació Fernando Montes de Oca, 29 de mayo de 1829, 13 de septiembre de 1847, repite los años, 1829-1847, en el 152 aniversario luctuoso, colocada el 15 de septiembre de 1997. ¡Viva Fernando Montes de Oca!